¿Cómo están los casos de COVID aquí en el pueblo? Yo creo que son interesantes para que todo el mundo tenga claro el momento de hablar de datos reales. Es un proyecto personal que empecé después de Navidades, después de ver los casos que había y solamente lo he hecho para Isla Cristina. Es ampliable, es escalable esta aplicación a otras provincias, a otros municipios de aquí de la provincia de Huelva o incluso de fuera de Huelva, porque si hay algún interesado se quiere poner en contacto conmigo. Yo me he centrado solamente en Isla Cristina para que podamos tener nosotros los datos y ha sido un proyecto personal. No he pedido dinero por ello, no está remunerado, simplemente lo dejo para que el pueblo pueda tener acceso a él. Entonces, dentro de eso, las limitaciones que tengo, porque yo trabajo de otra cosa, de programador en una empresa, dentro de esas limitaciones, pues bueno, intentar aportar mi granito de arena para que todo el mundo tenga acceso a esta aplicación. En principio, es una aplicación web, la he adaptado Responsive para móvil y tablet. Estoy intentando estos días mejorarla para que se pueda ver bien en cada dispositivo. Y esta semana también estoy haciendo la aplicación en Android, para que pueda, desde cualquier dispositivo que sea Android, descargársela desde Play Store. Esto estará disponible seguramente ya la semana que viene, para que se pueda descargar. Y habrá un enlace de la página web para que puedan directamente descargarla desde un móvil. Bueno, esta sería la página web, que es www.covidislacristina.es, todo junto. Y en ordenador sería la vista más grande, donde hay datos más claros y mejor proporcionados. Aquí hay una tabla directamente en la que vienen todos los datos, población, total confirmado, los confirmados por 14 días, la tasa, confirmados siete días, curados, fallecidos y el aumento del día de ayer. Porque, como son datos diarios que pone la Junta de Andalucía, siempre pone los datos del día anterior. Y son datos reales. Aquí no toco datos ni me invento datos. Son datos reales que pone la Junta. Cada vez que entramos en la aplicación, si no se han actualizado los datos diariamente, aparece un mensaje, como que esos datos no se han actualizado ese día. También los fines de semana, la Junta de Andalucía ha actualizado los datos de lunes a viernes. Entonces, los sábados y domingos no hay datos actualizados hasta el siguiente lunes. La primera gráfica que podemos ver son los datos de confirmados y curados de los últimos siete días. Si nos fijamos aquí, este es el día de hoy, el día 11 de febrero, en el que tenemos 19 confirmados y 33 curados. Los datos de ayer y de antes de ayer, de cuatro y tres confirmados, la verdad que son datos bastante positivos para estos días y, bueno, poco a poco nos estamos recuperando, aunque hay que guardar la cautela. La siguiente gráfica que tenemos son los casos activos y los últimos catorce días. Los últimos catorce días es lo que considera la Junta que puedes estar curado o puedes hacer tu vida normal. A día de hoy estamos en 241 casos en los últimos catorce días. Bien, esta gráfica de aquí, en la que marca los casos activos, es lo que entiendo yo como que si la Junta no ha dado como curado a estas personas, todavía siguen estando como activos. Entonces, es una resta entre los casos totales y los casos curados. Y la última gráfica que tenemos es la tasa de los últimos catorce días. A día de hoy estamos en 1.126, estamos muy cerca de pasar el umbral de los 1.000 y de cambiar de fase 4, grado 2, que estamos ahora mismo, a fase 4, grado 1. Seguiríamos teniendo confinamiento perimetral, pero abrirían ya los comercios y la hostelería. Tiene otra parte, la fase actual en la que estamos, nos dice las medidas generales, las excepciones, toque de queda, establecimiento. Esto también se actualizará diariamente, conforme vaya poniendo la Junta nuevas actualizaciones. Y esto se está intentando hacer mejor para móvil, porque al final es mucha información y en ordenador se ve muy bien. Diferente es cuando lo pasamos a una tablet o a un dispositivo móvil. Desde la semana que viene tendremos la aplicación móvil disponible para Android, desde cualquier dispositivo, intentando englobar todos los dispositivos posibles con Android. Para iOS no va a ser posible de momento, veremos más adelante a ver si se puede hacer. Aquí viene un poco más resumida la tabla, en la tabla de arriba vendrán cuatro datos y las gráficas vendrán completas. Entonces, bueno, esperemos que esté un poco para el alcance de todos los isleños, ya que todo el mundo utiliza un móvil o lo tiene en la mano. Se podrán conectar desde la aplicación móvil y desde web. Pueden utilizarlo también desde la web directamente en un navegador móvil, funcionaría sin ningún problema. Así que, poco más de la aplicación, que la puedan usar y que la disfruten. ¡Gracias!